Damas de compañía y parroquianos fueron encontrados en el interior de un nightclub que funcionaba de manera clandestina en la cuadra 8 de la avenida Huancavelica en un operativo inopinado conjunto que ejecutó la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y la Municipalidad Provincial de Huancayo. Si es a puerta cerrada, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué garantías puede haber de esa atención? Eso no se puede dar. Si tú mismo te vas a un lugar cerrado, ¿qué garantías puedes brindarte que te van a dar una buena atención? Adentro pueden hacer cualquier cosa contigo y nadie sabe que has ingresado. Eso hay que tratar de evitar y ellos tienen un poco más de precaución. Al promediar las 11 de la noche del último jueves, se produjo la intervención a este establecimiento ilegal que funcionaba como el nightclub Eden, ubicado en la avenida Huancavelica número 876. En el interior se encontraron a 10 damas de compañía y a parroquianos consumiendo bebidas alcohólicas. Vamos a seguir interviniendo, no solo Huancavelica, pero de todas maneras Huancavelica es prioridad en este momento dado que, como les reitero, estoy trabajando a puerta cerrada. Es lamentable y yo quisiera hacer un llamado a la población en general. No es posible que haya jóvenes, que haya mayores, que haya personas adultas que estén cayendo en manos de estas personas e ingresando a lugares clandestinos. Por este motivo, inmediatamente se procedió a imponer la papeleta respectiva con una multa por un valor de dos UITs y el inicio del proceso de clausura del establecimiento clandestino. El gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Dani Luján Rojas, sostuvo que este nightclub clandestino es uno de los más de 10 establecimientos informales que funcionan al margen de las normas municipales en las cuadras 8, 9 y 10 de la avenida Huancavelica. Es correcto. Es uno de los tantos locales que tenemos en la avenida Huancavelica. De acuerdo al tabú que hemos hecho nosotros, hay un aproximado entre 12 a 15 establecimientos, de los cuales ya hemos intervenido y hemos cerrado y clausurado de forma definitiva un promedio de 6. Sin embargo, a la fecha todavía hay otros 6, 7, 8 aproximadamente que están todavía pendientes de clausura.